Bien, ahí les dejé, no sé si lo han visto. Sí, el segundo parcial todavía no tenemos fecha, pero calculo que será para los primeros días de septiembre, estimo yo, o un poquito antes, capaz que la última semana de agosto. Pero va a depender fundamentalmente de cómo siga este escenario. Yo creo, por lo que han dicho las autoridades, que esto sigue virtual, por lo menos hasta Nuevo Aviso. Yo creo que va a seguir virtual por lo menos hasta septiembre, octubre, que empiece a haber una temperatura mucho más benigna y que el virus tenga menos circulación. Bien, vamos a ver un poquito esto que yo les había dejado en plataforma, esto para que tengan en cuenta las cosas que quedan. Yo acá les dejé un video, no voy a botarles el video, este es un video que les generé con ejercicios que justamente vinculan los ejercicios que ustedes tienen en los seminarios. Esto por favor mírenlo, porque es muy importante a la hora de hacer los ejercicios de soluciones. Independientemente de esto, hay un programa que está en la plataforma, que justamente lo que les va a dar es la idea de cómo hacer algunos de los recursos que ustedes tienen y que ya han pasado, por ejemplo, cuando tienen problemas de estequiometría, esto les digo repaso, por ejemplo, para cuando trabajen para el, fundamentalmente para el final, y para todos los ejercicios que ya han hecho o los que quieran repasar, ¿sí? Acá tienen, en la plataforma, fíjense, un programa que es de soluciones químicas, ¿sí? Con ayudas, con ejemplos, etcétera. Y tienen un instructivo. Lo que tienen que hacer es, acá tienen el uso del programa, la presentación de la actividad, está todo bien secuenciado. Ahora, el programa, que es este, lo tienen que descargar a la computadora. Entonces yo lo voy a descargar, por ejemplo, en el escritorio. Espero que se descargue. A ver, ahí están preguntando, ahora lo contesto. Muy importante, muy importante. Fíjense una cosa, para que el programa funcione, acá arriba les dice, vista protegida, esto la mayoría de los inicios de Excel puede aparecer como habilitar edición o habilitar macros. Porque justamente esto está hecho en una secuencia de eventos que se denominan macros, que son sentencias ejecutables. Es decir, son subprogramas dentro de un programa. Ustedes, cuando presionan una tecla, lo que hace el programa es efectuar una sentencia ya dirigida. Entonces, acá lo primero, habilitar edición. Y luego habilitar contenido. Las dos cosas. Fíjense que una vez que hacen eso, les tiene que aparecer un mensaje de bienvenida. Colocan aceptar. Y elegir función. Con elegir función, les va a aparecer todas las solapas en vista previa. Es decir, este que metría, soluciones, tabla periódica, concentraciones, y gases. El de gases, este, no tiene mucho sentido que lo utilicen, porque es para una práctica de laboratorio que nosotros usábamos. Después yo les voy a pasar datos para que lo usen. Pero por ahora, esta pestaña no la usan. Pueden usar estecometría como repaso, soluciones, tabla periódica, concentraciones, y hasta acá. Gases y pH todavía no lo toquen. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a estecometría. Si le pongo aceptar, ya me aparece acá. Tengo soluciones de clorato de potasio o solución de urea. Fíjense que acá, lo primero que tengo que hacer es balancearla. Con lo cual, acá ya tengo un 2. Si me pongo acá, acá pregunta, ¿cómo entro en este cuadro? A ver, vuelvo para atrás. Voy a inicio, miren. Si voy a elegir función, ¿ven? Voy más despacio. Si voy a elegir función, me aparece este, estos se llaman using form, que son cuadros o recuadros que lo que hacen es mostrarme o darme opciones para yo completar. En este caso, la opción está hecha para que ustedes, a través de vista previa, tienen que clicar este casillo, este casillo, perdón, tienen, esta casilla tiene que ser, es ir bajando acá. Y ahí van a ver las páginas. Cuando voy a estecometría y pongo aceptar, me va a la parte de estecometría. De ahí, de ahí, por ejemplo, si tengo un 2 en el potasio, y bueno, acá tendré que poner un 2 en el potasio. ¿De acuerdo? Con lo cual, 2 por 3, 6 en el oxígeno, acá tendré que poner un 3. Y ahí me queda balanceada. Mire una cosa, si acá yo pongo un 2, por ejemplo, me dice que está mal el balanceo. Y me pide reintentarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, me deja poner un 3. Una vez que está balanceada, yo coloco, por ejemplo, como esto es una rienda de descomposición, no tengo reactivo limitante, obviamente, pongo 20 gramos. Si le doy enter, me calcula los gramos, los moles, ¿sí? Y los gramos, los moles, y los litros de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Para qué les va a servir esto? Ustedes decir, ¿para qué hago esto? Y porque yo, si acá pongo, en vez de 20, pongo 10 gramos, fíjense que lo que se me forma es la mitad. Es decir, puedo intentar hacer ejercicios en el cual, de esta manera, yo practico una reacción estequiométrica, una reacción química, con, de un reactivo a productos. Bien, vamos a la de abajo, que es más interesante todavía. Acá tengo un nitrógeno y acá tengo dos. Bueno, puedo empezar a balancear, ¿sí? Acá tengo un carbono, tengo uno, tengo dos oxígenos, acá tengo uno, dos. Bueno, vamos a ver. Puedo poner, por ejemplo, pero acá tengo tres hidrógenos y acá tengo dos. Entonces, ¿podría poner un tres acá? Me dice que no. Entonces ya, el tres ahí no va. Bueno, veamos otra forma. Voy a poner un dos acá. El dos y va. O sea que con el dos voy bien. Entonces, dos nitrógenos, dos nitrógenos. Dos por dos, cuatro. Y dos, seis. Ah, no. Entonces, vamos a ver. Acá hay que poner el uno, porque hay que ponerlo, porque en química ustedes recuerden que normalmente no lo colocamos, ¿sí? Pero siempre en estos programas tenemos que ponerlo, porque si no, el programa no sabe a qué atenderse. Acá preguntan, ¿hay forma de que calcule el cloruro de potasio? O sea, ¿cómo sabemos que lo que calculamos? Sí, está calculando el cloruro de potasio. Acá lo tienen. Este es el cloruro de potasio y este es el oxígeno. Sofía, es uno de los reactivos, uno de los productos y el otro producto. Las dos cosas está calculando. ¿Sí? Bien. Sigo con el balanceo. Acá voy a poner un dos, está mal, voy a poner un uno, y está bien, porque yo había dicho dos hidrógenos, dos nitrógenos, dos nitrógenos. Y ahora me queda balancear esto. Acá tengo dos oxígenos y acá tengo uno. Está mal. Entonces, ¿qué número va? A ver acá. Repasemos. Dos nitrógenos, está bien. ¿Sí? Dos por dos son cuatro hidrógenos. ¿Un uno? A ver. Un uno. Muy bien. ¿Está claro? Porque acá tenía dos por dos, cuatro, y dos seis, dos por tres, seis. Bien. Ahora, una vez que tengo hecho esto, yo voy a poner una masa de amoníaco, vamos a poner 14 gramos. ¿Sí? Y voy a poner una masa de dióxido, 20 gramos. Y cliqueo en reactivo limitante. Mire lo que me dice, reactivo en exceso el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Y me da la masa de urea formada y los moles de urea formados. Después yo tendré que ver cuánto exceso es lo que queda. ¿De acuerdo? Con aceptar y con recalcular me borra y me deja volver atrás. Con lo cual acá puedo practicar reactivo limitante. ¿Se entendió? Otro ejemplo. Vamos a poner 50 gramos y vamos a poner 10. ¿Sí? Reactivo limitante y ahora me dice que el que está en exceso es el amoníaco. Si yo pusiera estos son 17 por 2, 34. Ahora calcular. 34 y acá pongo 44. Reacciones estequiométricas. No hay ninguno en exceso. ¿De acuerdo? Porque justamente puse los dos moles de amoníaco y el mol de dióxido de carbono. Fíjense que si yo acá en vez de poner 44 pongo 45 y le pongo reactivo limitante me dice que ya por un gramo el dióxido de carbono está en exceso. ¿Ven cómo tienen que usar el programa y cómo les sirve? Bien. Con recalcular van a cero. Voy a inicio y elijo otra función. Vamos a elegir soluciones. Los que están trabajando ahora. Bien. Acá me da la molaridad la normalidad y la molalidad. Si ustedes normalidad no vieron yo después por ahí se los explico porque sí es un requisito para que tengan después idea cuando el año que viene hablen de mil equivalentes por litro por ejemplo de potasio o de sodio en la parte de digamos de fisiología entonces en algunas materias tal vez les va a servir esa unidad. Voy a molaridad. Me pregunto primero ¿calculaste el valor del peso molecular o masa molar previamente? Esto hay que cambiarlo. Sería masa molar no peso molecular. Bien. Le pongo aceptar. Vamos a suponer que yo quiero trabajar con dióxido de carbono. 44 gramos. Bárbaro. Aceptar. No, perdón. Me equivoqué. Cancelo. Cuando les aparezca esto finalizar y listo. Vamos de vuelta. Esto es una pregunta. Ingrese los gamos de soluto. Vamos a poner 44. Ingrese la masa molar. 44. Ingrese el volumen final de solución. Un litro. Espesado en litros me pide. Uno molar. Si tengo un mol es uno molar. ¿Está claro? Voy a otra vez. Borrar y me pide que ingrese nuevos valores. Vamos de vuelta. Gramos de soluto. Vamos a poner 88. El doble. Acepto. Ingrese la masa molar. 44. Acepto. Volumen en litros. ¿Sí? Ahora voy a poner 0.5. 0.5. Y acepto. Fíjense. Dupliqué la masa molar y lo puse en un volumen más chico. Entonces ahora tengo 4 molar. ¿Ven para qué les sirve esto? Ustedes pueden diseñar valores para obtener resultados. ¿Se entendió hasta acá? Voy a, por ejemplo, después les explico normalidad. Vamos a molalidad. Me pregunta lo mismo. La masa molar 44. Los gramos de soluto. La masa molar 44. Ingrese la masa del disolvente. Vamos a poner que si yo tenía un litro de solución agregue, me lo piden kilogramos, 0.9 kilogramos de disolvente. Entonces me pone que es 1.11 molal. Con borrar, ingreso nuevos valores. La flechita es para la tabla periódica. Porque si yo no calculé la masa molar, puedo fijarme acá y puedo detectar cuál es la masa molar de cada uno de los elementos para formar el compuesto. Inicio otra vez. Elijo función. Vamos a concentraciones. Aceptar. Esta es un poquito más compleja. Acá me pide la masa. Supongamos que pongo 25 gramos de soluto. La masa molar. Vamos a poner que ponemos la masa molar de 36.5 que es el ácido clorhídrico. El número de cargas. Esto es para la normalidad. 1. Después lo explico esto. Volumen final. Vamos a poner que y me lo piden mililitros distinto al anterior. 1200. Y la densidad 1.02. Directamente cuando hago así ¿Por qué no me lo calculó? A ver, esperen. No sé. Bueno, esto lo miro. No sé por qué no lo está calculando. Ah, claro. Si yo le pongo calcular no lo veía. Bien. Directamente en calcular me calcula la molaridad, la normalidad, la molalidad, el porcentaje de peso en peso y el porcentaje de peso en volumen. ¿Sí? Los datos los inventé acá. O los tengo en la guía. En muchos problemas aparecen. ¿Sí? Y si no los puedo inventar para poder decir, bueno, hago un problema a ver qué pasa. Vamos a suponer que yo dejo todo igual pero duplico la masa. Miren acá. Pongo 50 y le pongo calcular. Ya va a aparecer solo ahora. Fíjense que la molaridad se fue al doble. Vamos a cambiar ahora. Voy a cambiar la densidad. 1.5. Vamos a suponer que la densidad es mucho más alta. Miren cómo cambió. ¿Sí? Cambió. La molaridad normalidad no hace que es lo mismo, pero miren cómo cambió la molaridad y la molalidad, que yo lo que les dije en la teoría, que cuando la densidad es alta, cuando el volumen de solución al volumen que yo agrego de solvente es muy distinto y obviamente los porcentajes peso en peso peso en volumen y la molaridad a la molalidad tiene que cambiar sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto le sirve, si yo borro, por ejemplo, ingreso nuevos valores para poder estimar problemas que ustedes tienen, que a veces digo, bueno, no sé si el resultado está bien. Bueno, pruebo, trabajo con esto y me fijo. Por ejemplo, masa, vamos a poner 200 gramos. La masa molar, vamos a poner que es sacarosa, 342. Número de cargas, 1. Volumen final, vamos a poner 600 mililitros y la densidad, 1,8. Fíjense, cuando le pongo calcular, 0,97. La molaridad, la normalidad, cuando el número de cargas es 1, después le voy a explicar a esto, es la misma. Cuando el número de cargas cambia, sí, uno es un múltiplo del otro, ahora lo vamos a ver a eso, ¿sí? Fíjense cómo cambian la molaridad, la molalidad y los porcentajes en masa y en volumen. Vamos a suponer otra cosa, masa, 100 gramos, sí, vamos a borrar, masa, 100 gramos, masa molar, 100 gramos, número de cargas, 2, puede ser el cloruro de calcio esto, volumen final, 1500, densidad, 1.05. Mire una cosa, cuando le pongo calcular, ahora, la molaridad y la normalidad justamente difirieron. La molaridad y la molaridad son prácticamente iguales porque la densidad es muy cercana a 1. Es más, si acá le pongo 1 de densidad, prácticamente, fíjense, que no van a variar nada, porque prácticamente es lo mismo. ¿Estamos? Vamos, con borrar, vuelvo para atrás. Voy a inicio y acá, después pueden, lo que voy a hacer, no la descarguen, haga una cosa, déjenme el fin de semana para que la modifique, para que modifique un par de cositas, y le voy a agregar una parte de gases, para que puedan calcular, por ejemplo, con ejercicios, con incógnitas, con las leyes de Charles, de Boyle, y de Guy Lussac, ¿sí? Con eso más o menos van a tener para poderte tener eso un rato. ¿Quedó claro cómo usar el programa? Puede pasar, puede pasar, cuando van a la parte de concentraciones, acá, ¿sí? Que cuando pongan ayuda, no les abre a los documentos, porque está linkeado y eso hay que saber hacerlo. Yo ahí les di lo instructivo, puede pasar, ven, yo no lo tengo linkeado ahora, y no me lo hace, y hay que hacerlo con una parte de programación, o bajarlo de una forma muy especial, no se hagan problema por eso. Y acá sí tienen las fórmulas, si hago clic acá, automáticamente me aparecen las fórmulas. ¿Sí? Pero déjenlo, no lo descarguen todavía, no lo van a descargar, yo el fin de semana lo voy a tratar de arreglar, y después les pongo un mensaje donde lo descargan, cuando lo descargan, para poder utilizarlo. Después van a inicio, ¿sí? Y directamente, no tiene sentido que hagan el cuestionario, finalizan TP, y, este, ah no, perdón, el cuestionario sí, el cuestionario sí lo pueden hacer, el cuestionario sí, que es una forma de hacer problemas, es un mini resumen de algunos problemitas, esto sí. Y finalizar TP, acá les pide el grupo de estudio, acá pueden poner, qué sé yo, no sé, si lo hacen entre dos y tres un grupo, el número de la comisión en que están, y si el TP les pareció malo, regular o bueno, ponen a aceptar y listo, ¿está? Y ya está. Nada más. Bien, cierro esto, igualmente, fíjense que cuando ustedes terminan, el programa les va a decir si revisaron, porque esto se hacía en clase, y se hacía en el laboratorio de informática, si habían analizado los datos con otras comisiones. Muy sencillo. Ahí apareció el de fondo, la ayuda de soluciones, donde tienen problemas de ejemplo, ¿está? Y la teoría de soluciones químicas. ¿Está? Que esto lo tienen acá. Si van a ayuda a soluciones, lo pueden descargar, y si van a las fórmulas, o sea, tienen todo acá. Fórmulas de soluciones, poligativas, o sea, tienen mucho material para poder leer y estudiar. Bien, ¿consultas? Algo que les haya quedado en la práctica, cualquier cosa, pregunten lo que sea. Estoy para estas dos semanas, vamos a tratar de suavizar la teoría para que puedan tener más espacio de la práctica. Fundamentalmente para que puedan hacer ejercicios. Pregúntenlo que sea. Si no me aburro. ¿Algún ejercicio que no les haya quedado claro? ¿Algo que les cueste? Fíjense que yo siempre les dije que cuando uno tiene soluciones, tiene que pensar en que la solución es la misma, lo que hago es expresarlo en formas distintas. Los cuadros del punto 8 y 9 del seminario nuevo. A ver. vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. bien. Acá lo que les da dice completar los casilleros en blanco de la siguiente tabla. Ácido fosfórico 500 mililitros les da la molaridad y lo que tienen que completar es el porcentaje masa en volumen. la concentración en masa en masa y acá les pide el volumen y les da la densidad. Es decir, de cada uno tienen que completar las opciones que faltan. por ejemplo, si acá tienen que completar el porcentaje de masa en volumen, la solución es 043 molar de ácido fosfórico. ¿Qué quiere decir? Que tiene 043 moles por litro de solución. ¿De acuerdo? Si en mil mililitros tengo 043 moles como es porcentaje masa en volumen o sea es por 100 en 100 mililitros ¿Cuánto tengo? Entonces lo que tengo que decir es si en mil mililitros de solución tengo 0,43 moles de ácido fosfórico en 100 mililitros tendré X ¿Cuántas veces voy a tener? ¿Qué les parece? Es eso dividido 10 es decir que tengo ¿Cuánto? Tengo 0,043 moles de ácido fosfórico lo que tengo que después buscar la masa porque para hallar la masa si ustedes calculan la masa molar del fosfórico son 98 gramos por mol es decir si hago 98 por 0 0,043 4,214 4,214 porcentaje masa en volumen ¿Está claro? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? es decir yo te estoy diciendo el primer la primera incógnita que aparece acá que es el porcentaje de masa en volumen yo sé que la solución es 0,43 molar ¿Qué quiere decir 0,43 molar? no la densidad no directamente con esto yo me estoy moviendo de este casillero fíjate 0,43 molar implica que en mil mililitros hay 0,43 moles pero ¿qué es el porcentaje de masa en volumen? es la masa que hay por cada 100 mililitros entonces si en mil hay 0,43 en 100 hay 10 veces menos ¿sí? hay 0,043 una vez que tengo los moles los paso a masa los multiplico por 98 gramos por cada mol es decir que eso me daría 4.214 gramos que ya los deduje que están en 100 mililitros ¿se entendió? es decir lo que tenía que hacer es esta cuenta solamente a ver si la pueden ver ahí ¿se alcanza a ver? es una regla de 3 y después multiplicar los moles que acabo de obtener por la masa molar ¿sí? ¿sí? ¿sí era que me preguntaste ahí? la masa molar la calculo del ácido fosfórico sumo 31 del fósforo los 4 oxígenos ¿sí? que son 64 ¿está bien? 16 por 4 64 y le sumo los 3 hidrógenos ¿sí? el fosfórico y el sulfúrico tienen la misma masa molar 98 gramos por mol ¿sí? ahora después me pide solución inicial reactivo ah esta es la solución a preparar y me pide una concentración 80% más en masa si yo quisiera preparar esto a partir de la solución inicial con lo cual lo que tengo que hacer es ver qué concentración tiene esta masa en masa ¿se entiende eso? es decir yo no sé qué concentración masa en masa tiene esta entonces tengo que buscarlo ahí sí voy a utilizar la densidad sí o sí ¿por qué? pues yo sé que tengo 500 mililitros de una solución 0.43 molar ¿de acuerdo? con lo cual ahora lo que tendré que ver es para preparar una solución al 80% masa en masa ¿cuál es la pureza de esta? para algo me da la densidad evidentemente tiene que ser muy pura porque fíjense que tiene 1,98 gramos por milito tiene que tener mucho más que 80 si no la podía preparar nunca ¿está? para poder ver eso lo que tengo que hacer es razonar cuál sería el porcentaje masa en masa de la original entonces ¿qué datos tengo? y yo sé que tengo una solución 0.43 molar eso es lo que tengo y de ahí tengo un volumen de 500 mililitros que no lo voy a utilizar por ahora ¿sí? si sé que es 0.43 molar vamos otra vez a lo mismo tiene 0.43 moles por cada mil mililitros de solución la pregunta es ¿para qué me da la densidad? y yo sé que puedo vincular ahora porque estos moles son de soluto ¿de acuerdo? los moles son de soluto con lo cual si es 1,98 gramos por cada mililitro yo sé que por cada mililitro de solución hay 1,98 gramos de solución entonces ¿cuánto va a haber en mil mililitros? en mil mililitros de solución hay 1980 gramos de solución porque es en mil ahora en mil ¿cuánto hay de soluto? y tengo que multiplicar 0.43 por 98 y eso me va a dar 42,14 42,14 gramos de soluto entonces ahora ¿cuánto es la concentración masa en masa de esta? y si sé que tengo 42,14 en 1980 gramos de solución hay 42,14 gramos de fosfórico en 100 gramos de solución y habrá X entonces 100 por 42,14 dividido en 1980 y eso me da 2,13 2,13 porcentaje masa en masa ¿de acuerdo? ahí llegué a cuál es el sí a cuál es la la concentración masa en masa de esta solución de esta solución por eso después tengo que relacionarlo para poder cómo se preparó con una solución que era al 80% masa en masa ¿cuántas veces tuve? ¿qué volumen tuve que tomar? porque esta tiene 2,13 eso lo pueden hacer con concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final acá preguntaban del 6 para lograr el cambio necesario del punto de fusión de una solución necesitamos que la molalidad de la solución de tirán glicol en agua sea igual a 3.225 molal ya me están dando un dato ahí a esa concentración se sabe que la densidad es de 1,017 a partir de cuál o cuáles de las siguientes soluciones se podrá preparar la solución necesaria obviamente lo que yo tengo que hacer es buscar primero cuál es la el porcentaje fíjense porcentaje de masa en masa porcentaje de masa en volumen y molalidad ¿de acuerdo? el tema es el siguiente que yo tengo que pasar esta concentración molal a las 3 unidades y ver con cuál me coincide ¿se entiende? es decir el tema acá parte que busco una hojita para poder escribir parte porque ustedes sepan pasar de una solución que es 3.225 molal a las concentraciones de porcentaje masa en masa porcentaje masa en volumen y molaridad ¿de acuerdo? es decir lo que tienen que hacer es convertir la unidad original a las 3 unidades correspondientes con lo cual van a poder verificar en cuál de las soluciones a cuál de las soluciones van a poder van a tener que tener porque tiene que ser la solución de la cual van a preparar tiene que ser igual o más concentrada que la que tienen ustedes bien empecemos por algo ¿cómo hago para pasar de molaridad a molalidad o viceversa? ¿sí? yo sé que tengo una solución 3.225 molal ¿me siguen hasta acá? eso es un dato ¿qué quiere decir esto? que por cada mil gramos de solvente tengo 3.225 moles de soluto ¿cuál es el soluto? el etilén glicol ¿de acuerdo? ¿para qué me sirve esto? para poder calcular la masa de solución ¿cuánto es la masa del etilén glicol? tiene 2 carbonos 6 oxígenos 6 hidrógenos 2 oxígenos entonces pongo 24 por los 2 carbonos más 6 más 32 62 gramos por mol 62 por 3.225 eso me da 199,95 gramos gramos de soluto gramos de soluto si son gramos de soluto estos gramos son de soluto lo voy a remarcar acá a ver ya que era una captura de pantalla eso si pueden ¿se ve ahí? bien entonces estos son los gramos de soluto si si lo sumo a la masa me quedan 1199,95 gramos de qué? solución ¿de acuerdo? estos son gramos de solución bien una vez que tengo esto una vez que tengo esto me baso ahora en la densidad la densidad es de 1,017 gramos de solución por cada mililitro de solución entonces si estos gramos están en un mililitro 1199,95 gramos de solución van a estar en X entonces 1199,95 lo divido por 1,017 y eso me da 1180 podemos poner mililitros de solución ¿sí? la pregunta es ¿para qué hice todo esto? porque una vez que tengo los mililitros de solución y tengo los moles porque son los mismos no van a cambiar yo puedo calcular la molaridad ¿como qué? como el número de moles 3,225 moles porque esos no cambiaron para nada son los mismos dividido esto pasaba a litros 1,180 litros de solución entonces 3,225 dividido 1,18 eso es 2,73 2,73 molar ahí lo muestro ¿sí? ¿quedó? entonces si a mí me piden fíjense ¿por qué la respuesta? fíjense abajo después calculamos el resto ahora ¿no? ¿por qué la recuesta es la B? porque esta solución es 2,73 molar yo la puedo diluir para que sea 2,5 molar ¿sí? yo la puedo diluir para que sea 2,5 molar porque la solución es 2,5 molar la que yo necesito tiene que ser más concentrada ¿sí? no puede ser más diluida yo le tengo que agregar algo puede ser a partir de cuáles de cuál o cuáles de las siguientes soluciones se puede preparar la solución necesaria que en realidad por lo que estoy viendo en realidad no la podían preparar a partir de la no está bien hay que ver la B la C no está bien la C no se puede porque es 2,5 molar es más diluida que esta vamos a ver el porcentaje más en volumen de que ya no tengo hojas acá acá vamos a ver entonces la C no puede ser la C no puede ser 2,5 molar no puede ser esta no vamos a ver el porcentaje de masa en volumen la pregunta es necesito más datos para calcular masa en volumen y yo la masa de soluto la tengo y ahora calculé el volumen de solución tengo las dos cosas entonces ¿cuál era la masa de soluto? la masa de soluto que calculamos recién eran 199,95 gramos yo tengo 199,95 gramos de soluto ¿en qué volumen? en 1180 mililitros de solución en 100 mililitros de solución y habrá X entonces multiplico 100 por 199,95 y lo divido por 1180 eso me da 16,94 porcentaje masa en volumen ¿de acuerdo? lo muestro acá es decir que la solución que yo quiero preparar para ser claros ¿no? hasta ahora tiene una molalidad de 3,225 una molaridad de dijimos 2,73 y un porcentaje masa en volumen de 16,95 bien ¿qué me falta calcular? el porcentaje masa en masa ¿cómo hago para calcular el porcentaje masa en masa? ya tengo los datos yo sé que tengo 1199 coma 95 gramos de solución ¿de acuerdo? eso lo acabo de calcular en el inciso anterior y en esto ¿cuánto soluto tengo? y tengo 199,95 gramos de soluto en 100 gramos de solución tendré X entonces hago 100 por 199,95 y lo divido por 1199,95 y eso me da 16,66 67 16,66 porcentaje masa en masa lo pongo acá ahí tienen todos los datos miren entonces fíjense una cosa a partir de la A no puedo porque es 14% de masa en masa y la que yo necesito preparar es 16,66 a partir de la B es 20% masa en volumen y la que yo quiero preparar es 16,95 porcentaje de masa en volumen a partir de la B sí y a partir de la C no porque es 2,5 molar y la que yo quiero preparar es 2,73 molar es más concentrada ¿quedó claro esto? es decir en realidad el problema se se resume a un pasaje de unidades es pasar de una unidad a otra por eso fíjense que usé la concentración inicial que me dan que es 3,225 molal utilicé la densidad y utilicé obviamente la masa la masa molar del compuesto para calcular los moles y calcular la molar ¿se entendió? ¿quedó claro? es decir el tema fíjense que la idea es hacer pasaje de unidades si saben hacer pasaje de unidades es muy sencillo no hay mucha complejidad en soluciones pero es saber qué tienen que usar por ejemplo fíjense que yo ¿por qué usé la densidad? y usé la densidad cuando hablé de solución no cuando hablé de soluto o solvente por separado siempre que hablo de la solución hablo de densidad ¿se entendió? ¿quedó claro? ¿cómo tienen que irlos haciendo? y estos son todos prácticamente iguales porque lo que tienen que hacer es ir completando esto por ejemplo les puede servir una vez que lo terminan el programa para poder ir viendo si las las respuestas que tienen están bien si está mucho más completa esta guía tiene más ejercicios que la anterior y estas cuestiones están están bien como para que ustedes puedan trabajar con con todo lo que tiene que ver al pasaje de unidades ¿se entendió? ¿quedó claro? ¿necesitan que repita algo? ¿se entendió? ¿cómo se hace para sacar el volumen de nítrico teniendo la molaridad en el cuadro 8? el volumen de nítrico y no es muy difícil porque vos tenés 1,5 molar es la concentrada y vos tenés que llegar a una 0,2 molar de 300 mililitros entonces lo que decís es lo siguiente concentración inicial por volumen siempre es lo mismo concentración final por volumen final tenés que usar esa fórmula que tenés ahí entonces reemplazar por los datos concentración inicial 1,5 molar volumen inicial y no sabes cuánto vas a tomar concentración final 0,2 molar volumen 300 mililitros entonces despejas la X te queda 0,2 por 300 dividido 1,5 40 pueden escribir la ecuación porque no la vi acá ahí está la ecuación y el resultado ahí está gracias sí, se ve fíjense que yo en el powerpoint en el video que yo les dejé grabado de la clase del martes que tuve el problema porque no tuve yo no tuve internet no hubo internet en toda la zona se cayó un cable no sé de quién y bueno no tuvimos internet hasta las 2 de la tarde y la clase del martes yo la tuve que posponer en esa clase que no se pudo dar que después bueno yo después les dije que les grababa el video en ese video esta fórmula está porque el último problema es de estos de concentraciones de las concentradas a soluciones que yo quiero preparar algo más diluido es como si vos tuvieras café por ejemplo concentrado y tenés que ver cuánta agua le agregás para que te quede con la concentración que vos querés entonces si uno sabe la concentración inicial y sabe la concentración final el volumen final eso por diferencia me va a dar cuánta agua tengo que agregarle se entendió o sea si ah no quería saber dónde encontrar el video porque estuve viendo todos los videos acá acá está acá 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 para que voy para atrás acá tienen materiales y acá abajo de todo está fíjate dice clase teórica comisión 1 y 4 clase de las comisiones 1 y 4 martes 30 de junio abrís acá a ver creo que está acá a ver no ayuda con soluciones de ejercicios acá lo puse acá está ves así es acá y te va a aparecer un video en loom ves donde están los ejercicios que yo propongo como para que ves ves acá tienen uno bastante complejo donde me dan la el porcentaje en masa y la densidad y me piden preparar justamente una de 5 litros de un molar es muy parecido a los problemas que a veces toman los parciales y acá está todo el desarrollo y está explicado de acuerdo y el último que tenés ves es justamente no el último si el 3 perdón ves concentración inicial por un momento inicial igual a concentración final por un momento final el último es de este tipo entonces entras acá en ayuda con solución de ejercicios y ahí te va a aparecer el video perfecto eso lo dejé el martes por el problema este que yo no tuve yo no tuve internet en realidad no hubo acá en la zona y bueno pasa a veces bien questions la semana que viene recuerden lo que voy a dejarles esperen hasta el lunes martes si igual les voy a avisar cuando descargan el programita este de vuelta para cambiar algunas cositas y agregarle lo de gases que el otro día lo estuve ensayando y anda bastante bien lo de gases es muy sencillo vincula las leyes de los gases donde me deja una constante una variable constante y va variando las otras y con las yo le voy a poner ahí para que ustedes agreguen las incógnitas que se yo y que resuelvan y que puedan o sea ese programa está hecho para que ustedes ensayen para que hagan ejercicios inventados por ustedes que pongan cantidades y que se fijen cuánto les da entonces de esa forma pueden entrenar y después tener una mejor performance el día de que tengan que resolver un ejercicio ¿está claro? Profe una pregunta ¿la semana que viene va a haber prácticas? prácticas sí fíjense que ahí les avisó Enrique que el jueves no había práctica porque es feriado lo que no van a tener la semana que viene es teoría ¿está claro? teoría no va a haber sí van a tener prácticas es decir que los que tienen la convención del jueves no sé quién está el jueves sí ayúrnense a otras comisiones para poder ver la parte práctica para poder ver las guías es decir la idea es terminar este cuatrimestre con esta guía resuelta con la guía de soluciones coligativas resuelta para arrancar el cuatrimestre que viene con el tema de justamente ácidos y bases con el tema de pH que hasta ahí entraría como temario para el próximo parcial porque ya el último parcial es toda la parte que tiene que ver con termodinámica y con orgánica por eso se dividen en tres bloques fíjense que mucho de lo que están haciendo acá muchas de las cuestiones las vienen de alguna viendo por ejemplo la masa molar etcétera de la unidad anterior ¿estamos? bien esto lo dejo grabado después lo subo a la plataforma si les queda y bueno los veríamos la otra semana ¿está? el viernes de la otra semana que sería el último viernes que si no me equivoco es viernes 17 ¿no? sí que es la última semana de clases bien ¿alguna pregunta más? perdón una buena pregunta en el mismo cuadro 8 que dice en la última opción la verdad no se podría que aparece un 97% y no sé calculo que es de pureza a ver para que lo abro en el 8 me dijiste el último eso es cloro de magnesio ¿sí? acá el porcentaje de masa volumen es fácil sacarlo porque te da la molaridad y podés calcularlo como hicimos hoy ¿sí? sí, ese lo pude sacar bueno el que le sigue ¿qué es? ¿97% de pureza? ¿porcentaje de pureza? y no puso nada Alan acá supongo que será más en masa no puede ser otra cosa ¿sí? porque te dice concentración pureza 97% es más en masa sí, seguro ah, perfecto para que vos puedas calcular la estimo que acá la masa y la densidad no, la densidad está marcada la masa tenés que marcar acá la masa tenés que marcar ¿por qué la densidad está marcada? ¿cómo ven? está 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 en gris supongo pregúntenle después en la práctica pero supongo para que no la calculen a esto porque les dejó en blanco ¿ven? los espacios que tienen que llenar si acá les puso esto en en gris lo que pasa que en realidad si vos tenés el porcentaje más en masa dejame pensar si podés calcular la densidad no sé porque con esto podrías calcular la densidad no sé por qué la tachó acá de última pregunta en la práctica a ver pues yo no hice esta guía la terminó Alan Zelayeta a ver si acá se los tachó para que no lo calculen yo calculo que sí para que no lo calculen a esto para que no hagan el cálculo de la densidad supongo yo porque en realidad ustedes tienen un volumen de solución acá ¿ves? este es el volumen de solución la solución a preparar esa es la que tenés que preparar vos a partir en teoría de esta ¿está claro? esta es la solución que vos tenés que preparar a partir de esta entonces no te pide la densidad porque en realidad vos no tenés un volumen de solución final entonces no sabés qué masa de solución tenés en total supongo yo ¿no? por lo que te dice acá pues tendría que darte por lo menos ese dato como te lo da acá ¿ves? que te da el fíjate que acá te da la densidad y ninguno le pide la densidad fíjate te la da te la da como dato pero por las dudas pregúntalo en la práctica pero yo estimo que esto lo han lo han pintado así para que ahí no pongan nada para que rellenen solamente estos cuadros que te estoy marcando yo que están vacíos el volumen o acá en este caso la masa como vos tenés el porcentaje de masa en masa vos podés sacar la masa que necesitas de la solución de la solución para que está igual acá te da la molaridad y el volumen de solución si te da la molaridad ah te da el porcentaje de masa en masa sí podés sacarlo sí pero la densidad no te la da y no tenés que sacarla ¿está? bien ¿sí? bien sí después el resto más o menos son como lo de las guías del año pasado fíjense cuando les dieron este seminario le dijeron que hicieran este en vez del otro pues no yo no hablé con los chicos cuando hicieron esto nuevo creo que no le dijeron que las dos está bien está bien sí porque hay problemas que en este no están pero que están en el otro sí está bien es como una añadido esto de este es por ejemplo problemas como este son los que a veces ven que les pide los puntos de fusión y ebullición problemas como este es el que yo les dejé en el vídeo como este que está acá para que lo puedan hacer después ¿sí? bueno si no hay nada más nos veremos la otra semana ¿sí? cualquier consulta recuerden que ahí tienen el foro en la página para hacer preguntas si cuando van haciendo la guía surgen dudas ¿sí? bien bueno esto después lo subo a por lo que tengo que subir a youtube y de ahí linkearlo lo subo a la plataforma y ya les queda la clase grabada ¿sí? así que nos veremos la otra semana de nada buen fin de semana y hagan ejercicios que para eso sirven nos vemos vamos a ver Gracias.